Hola amigos, aquí les habla Nadia Farhat, la turquita, y desde Argentina quiero mandarle un gran abrazo a mi amigo Eduard, el Zoom de la rumba de Ecuador. Amigo, que Dios te bendiga, muchos pero muchos éxitos. Y venga, 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 venga. Y aquí estoy otra vez, conquistando corazones. Sa, sa, sao. Ay corazón, ya no llores, por la mujer que ya se fue. Si ella con otro se marchó, otra por ti ya volverá. Algún día la pagarás, el daño que me hiciste. Lástimates a mi corazón, yo te juro te olvidaré. Oye amorcito. Si lastimaste mi corazón, no vuelvas nunca más. Sí, sí, sí. Y cómo lo baila. Toda mi gente linda. Ay corazón, ya no llores, por la mujer que ya se fue. Si ella con otro se marchó, otra por ti ya volverá. Algún día la pagarás, el daño que me hiciste. Lástimates a mi corazón, yo te juro te olvidaré. Lástimates a mi corazón, ya no llores, por la mujer que ya se fue. Si ella con otro se marchó, otra por ti ya volverá. Si ella con otro se marchó, otra por ti ya volverá. Algún día la pagarás, el daño que me hiciste. Lástimates a mi corazón, yo te juro te olvidaré. Y nos vamos. Por todo el oriente amazónico. Esto es... Eduardo El sol de la rumba No hay más Chusa bonito Para Cristian Chupi Sa, 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 sabo, 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 sabo Gracias por ver el video.